Amigos, se dan cambios en el ascenso MX. La semana pasada fue crucial para todo este tipo de movimientos. Hubo muchas juntas y hasta el viernes, Enrique Bonilla salió en conferencia de prensa para decirnos, bueno, dos cosas. La primera es que Closura 2020 se termina por parte de la Liga de Plata y que se iniciará un nuevo formato. No oficialmente se le ha llamado Liga de Desarrollo o Liga de Expansión. Pero de qué se trata, de qué forma van a beneficiar a los equipos económicamente y cómo van a perjudicar a los jugadores. Aquí te lo vamos a explicar, no te vayas y ahorita seguimos platicando. El viernes 17 de abril de 2020 es una fecha histórica para el fútbol mexicano porque el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio a conocer en conferencia de prensa que los equipos del ascenso MX pidieron el apoyo de los clubes de la primera división para sobrevivir económicamente. Es por ello que se creó un plan de rescate que de forma no oficial se llama Liga de Desarrollo o Liga de Expansión. Esto nace después de que ningún equipo pudo aprobar la certificación, el cual es requisito indispensable para poder subir a la Liga MX. Bueno, dicho trámite se basó en que todos los equipos tuvieran finanzas sanas y pudieran comprobar todos sus ingresos. El gran problema es que ningún equipo pudo pasar la certificación porque no es un negocio redituable, pierden más de lo que ganan. Ante esta situación los clubes de la Liga MX votaron y por mayoría se decidió ayudar, pero siempre y cuando se quitara el ascenso y descenso por cinco temporadas. Con esto los clubes de la Liga de Plata tendrían estabilidad financiera, por lo que se cancela el torneo de clausura 2020 del ascenso MX y se repartirán 60 millones de pesos en partes iguales a todos los equipos para que puedan finiquitar contratos actuales. Por temporada se darán 20 millones de pesos a cada franquicia como ayuda. Los clubes no pueden gastar más de lo que ingresan. Además se propone desarrollar futbolistas bajo las siguientes reglas. Límite de edad de 23 años. Falta definirse se mantendrá el plan de tener en el plantel a cinco jugadores mayores de 23 años y tres extranjeros. Para hacer una liga más competitiva y con mayor equipos se sumarán franquicias de clubes de la Liga MX e invitarán a un par de equipos de la Liga Premier o mejor conocida como Segunda División. Tras cinco años se espera que todos tengan estabilidad financiera y entonces tengan la posibilidad de estar en la Primera División. ¿Qué les parecieron estos cambios? Sin duda alguna que son fuertes. Lo primero que más provoca rabia es el tema de que se desaparece el descenso y ascenso. Y el segundo es que un límite de edad para jugadores de sin muchos mayores van a quedar desempleados. Pero me parece que el lado bueno de esta liga de desarrollo es el tema financiero. Pero sin duda algunos de los equipos, muchos vivían del erario público, muchos otros no sabían de dónde comprobar sus ingresos y terminaban perdiendo millones y millones de pesos. Por eso que este tipo de ayuda que se va a dar de 20 millones por temporada es bueno. Me parece que se va a ayudar a la liga a estabilizarse de forma financiera. Y habrá que ver, creo que durante los siguientes meses nos harán más noticias de cómo funciona esta liga y hay que estar muy atentos. Vale, mientras tanto aquí les dejo un video de Maleta, un proyecto de Pedro Gugmok muy bueno que visita varios estados de la Centrum X y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!